bien buenas noches disculpen la tardanza íbamos a empezar un poquito más temprano pero ya estamos acá aunque prácticamente con una hora de retraso como íbamos a comenzar a transmitir bueno mi gente quien habla por ustedes es javier reinoso y estaremos llevándole todos y cada uno de los acontecimientos habidos y por haber del fútbol nacional dominicano y de a nivel el extranjero saludo para oscar pollo que está con nosotros y para ir campos 21 que está con nosotros también bueno comenzando con lo que aconteció en lo que es la CONCACAF Caribbean Club Championship que hasta el momento partido que ya pasaron reciente es el Metropolitan que le ganó 4 por 0 al Real Rincón 4 a 0 el Metropolitan le ganó al Real Rincón eso quiere decir que con el empate que sacó Delfines los de Metropolitan suben a lo que es el primer lugar con 4 puntos en este momento ya debido a esta victoria en otro partido que ocurrieron en la semana el Don Bosco y pasó empató con el San Maritán 2 a 2 el olímpico de Cayenne cayó ante el hub internacional club 4 por 1 esos fueron partidos del domingo y el partido que está todavía en proceso 5 por 0 el intermo en moengo le gana al Flames United recordemos que todavía hoy está en primer lugar por cuestiones de que el diferencial fue de 10 goles y por lo menos tienen ellos que anotar 5 más en lo que queda de partido estaba en el minuto 36 cuando anotaron el quinto gol y bueno hasta ahora sigue de la misma manera y los que se van a enfrentar en lo que es la parte de los grupos las semifinales se van a enfrentar los líderes del grupo a el líder del grupo a versus el líder del grupo b y así mismo del grupo c versus el grupo de en fútbol playa nos dieron un paseo le dieron un paseo a la selección dominicana 15 por 1 al equipo de la selección salvadoreña le ganó al combinado dominicano realmente cabe destacar de que hay un joven de cabrera que está dentro de la selección y qué bueno que hasta ahora estamos apareciendo en la palestra en lo que son competiciones tipo de fútbol playa fútbol sala entre otros bueno en otro partido de este mismo campeonato 11 a 1 el equipo de usa y terminó ganándole a turcos y caicos guatemala le ganó a bahamas pero ya llegando a lo que es la tanda de penales luego de empatar a 3 con bahamas terminó ganando de 3 1 en la tanda de penales méxico le ganó belice 3 6 por 3 y costa rica un juego que acabó hace un poco de tiempo le ganó a trinidad y tobago 5 por 3 y bueno yéndonos por lo que es el fútbol femenino la champions acabó ayer levantando un nuevo campeón el trofeo sí nada más y nada menos se trata que del barca femenil señores el barca femenil quien desde el primer minuto puso una bola y le puso la puso bonita donde la portera no la pudo alcanzar y le dijo viste que la noté ay mamá me equivoqué poniéndole la primera en el minuto 1 a las culé una por cero luego le puso pustelas bien bonita por encima de la verja sobre la parte donde la portera no la alcanza y eso fue de penal en el minuto 14 luego a itana botami el minuto 20 también la puso sobre la red y también en hansen en el minuto 36 saludo para fútbol y punto y vamos a aprovechar este momento que está aquí nuestros amigos y colegas de fútbol y punto a los cuales les felicitamos por acá por un gran trabajo que hicieron resaltando otros protagonistas que casi no se ven dentro del terreno están ahí con el equipo y realmente son parte esencial los utileros son parte esencial del fútbol y vean ese vídeo realmente una muy maravillosa producción hecha por luis alfredo fernández ebri fernández en la parte de los vídeos y fotos realmente haciendo un maravilloso desde la página fútbol y punto es increíble y realmente estamos llegando y dando a conocer como medios tanto de fútbol y punto como tiempo de fútbol rd los protagonistas los que están ahí como parte esencial del fútbol dominicano y hablando del fútbol dominicano vamos a pasar con los resultados de la ldf realmente muy interesante lo que está pasando en la ldf el equipo de pantoja increíblemente cayó ante atlético san cristóbal 2 a 1 el jueves los demás partidos una por cero si va o le ganó atlántico el conjunto de pega real le ganó 2 por 0 a san francisco y sensacionalmente danco garcía la puso bonita donde el portero no la pudo alcanzar y terminó cerrando un empate de antología ante el equipo de moca una por una cierra la tabla de posición de esta manera hasta ahora 15 puntos tiene cibao el líder absoluto luego le sigue hoy m perdón vega real con 10 y hoy m también con 10 están en segundo y tercer lugar recordemos que hoy m está participando en la conca cap caribbean club championship al igual que los delfines que también quedaron con una jornada menos y están con ocho puntos luego le sigue moca que está en quinto lugar con la misma cantidad de puntos 8 el equipo de jarabacoa en sexto lugar con 6 4 puntos tiene san cristóbal en la tabla baja séptimo puesto en la octava está atlántico con tres puntos pantoja está en el noveno lugar con tres puntos y en el frío oscuro y temible sótano cerca de descender se encuentra nada más y nada menos que el club atlético san francisco los goleadores hasta ahora líderes mauro gómez tiene 6 de atlético vega real luego le sigue johnny angulo de cibao fc con 4 jacimena con 4 de los delfines daniel jameley con 3 el de hoy m luego sigue oscar bercerra de atlántico con 2 kevin durán de moca con 2 césar garcía tanco el ídolo de la montaña también marca 2 jairo jim que tiene 2 jan carlos lópez de cibao fc que tiene 2 y para cerrar la tanda de los primeros 10 domingo peralta también se une la fiesta con 2 con la casaca dorada bien la liga ahora todavía está interesante la liga española todavía faltando una jornada todavía tiene oportunidad del real madrid de ganarla con que su rival que es atlético de madrid termine perdiendo la jornada o simplemente sacando solamente tiene que perder el equipo de atlético madrid para simplemente utilizar eso a favor del conjunto merengue mientras tanto el barcelona se le termina escapando por segundo año consecutivo señores por segundo año consecutivo se le escapa la liga en la parte femenil en la parte femenil están rompiendo terminaron ganando la champion están líderes en lo que es la liga femenil la primera ibedrola pero la historia es diferente en el lado de los varones ya perdieron su oportunidad en la champions y se le termina de escapar la liga ahora de tú a tú batallan los equipos capitalinos que esta jornada terminará siendo determinante para nada más y nada menos definir cuál es el que se va a llevar la liga este año bien con esta información cerramos todo lo que es esta parte de la del resumen semanal de tiempo de fútbol rd síganos en lo que es todas las redes sociales tanto en instagram twitter facebook youtube y también por lo que es la cuenta de tiktok como tiempo de fútbol rd en mi cuenta personal javi reynoso 25 javi reyita reynoso 25 tanto en twitter como en instagram todo está ahí y en lo que es youtube estamos como javier reynoso para quien les habla javier reynoso ha sido un placer llevarle todas estas estas informaciones y nos veremos mañana para que puedan ver una entrevista que le haremos a la arbitro victoria ovalles quien estará compartiendo con nosotros acerca de lo que ha sido su trayecto dentro del fútbol y también en el arbitraje nos vemos hasta mañana la la